Mi alma vendrá, dime dónde está, dónde está, mi abuela me decía que me guía por mi alma vendrá Dime dónde está, dime dónde está Alara me sin confinicia, alara me sin mamar Adiós me dices, a mí me ayuden con dejar Acá no me metí, yo te saldé en el racamán Es que este es el casito, no lo pide el mineral Me caigo que es la puta, es casi que no me igual Y tiro mi respeta, no es un rival Un besito que no está nada, el besito que no va A por la parte de la familia, ¿dónde está? Mi alma volá Mi abuela me decía que me guía por mi alma vendrá Dime dónde está, dónde está Mi abuela me decía que algún día por mi alma vendrá Dime dónde está, dónde está, dónde está Mi abuela me decía que algún día por mi alma vendrá Dime dónde está, dime dónde está Dime dónde está Alara me sin confinicia, alara me sin mamar Adiós me dices, a mí me ayuden con dejar Dime dónde está, alara me sin confinicia, alara me sin mamar Adiós me dices, a mí me ayuden con dejar Adiós me dices, a mí me ayuden con dejar Adiós me dices, a mí me ayuden con dejar Adiós me dices, a mí me ayuden con dejar Dime dónde está, dónde está Mi abuela me decía que algún día por mi alma vendrá Dime dónde está Dime dónde está Dime dónde está Dime dónde está Alara me sin confinicia, alara me san mamar Adiós me dices, a mí me ayuden con dejar Adiós me dices, a mí me ayuden con dejar Ese es el que pasa y todo lo que me olvidé